Hola 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 muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas depende de la parte del mundo en la que me estén viendo sean bienvenidos al episodio número 1 al estreno chicos de esta nueva serie de pokémon platino rock es lo que sé que en la descripción dice en la miniatura dice perla pero lo que sucede chicos es que esto lo expliqué en mí en mi página de facebook vale muchachos y qué significa esto muchachos vale es que necesita un cheat chicos para este lo que vale el cual era el de robar los pokémones de los entrenadores vale chicos porque ya van a ver porque es un es un lo que distinto en el cual consiste chicos en que sólo podemos capturar cinco tipos de específicos de pokémon no podemos capturar de ninguno más vale tenemos cinco oportunidades también para buscar cada pokémon de cada ruta y podemos robarle un pokémon a los a los entrenadores de las rutas el que queramos y uno perdón al líder de gimnasio vale el cual solamente puede ser el último pokémon vale muchachos entonces para esto era que necesitaba básicamente perdón soy un poco afónico para eso era que necesitaba el el chip vale muchachos en el cual el pokémon perla no lo leía vale entonces pues literalmente no no me servía si me entienden o sea no me servía no quería dejar morir el lo que porque ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo o sea era lo que lo que literalmente quería lo que literalmente quería jugar vale quería jugar este lo que quería compartirlo va a ser muy difícil por el simple hecho de que como les digo no voy a tener la oportunidad de capturar a todos los pokémones sino solamente pokémones en específico y eso chicos vale vamos a ver si nos va bien si nos va mal y puedo elegir de los pokémones que capture de los de los entrenadores y el y el líder obviamente uno que no sea de mi tipo pero si es de mi tipo que tengo obligatoriamente que capturarlo si me entienden eso así es sencillo dale el tema a motes les voy a poner después de este vídeo chicos vale después del primer episodio así que si alguno quiere un mote me lo puede dejar ya en los comentarios vale sí y pues bien muchachos vamos a ver en el arranque de esta serie cómo nos va vamos a ver cuáles son los starters la verdad es que los starters van a definir mucho 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 el starter bien que espero sea algo bueno para los que no saben los tipos que se valen los tipos son normal siniestro fantasma van veneno y no recuerdo que otro tipo le puse sé que me falta otro tipo de hecho esperen un momento tengo mis apuntes en un cuaderno vale como para no olvidar lo que dije que tengo que hacer entonces vamos a ver esperen vale sólo son esos cuatro tipos fantasma siniestra veneno y normal sólo puedo capturar estos cuatro tipos de pokemon chicos no puedo capturar ningún otro pokemon más a excepción de esos o a excepción de que sea el pokemon de un rival o sea un entrenador de gimnasio vale digo de un entrenador de ruta o un pokemon de un líder del gimnasio bien dentro del líder dentro de los gimnasios obviamente y súbditos también solamente le podemos robar un súbdito vale entonces espero les guste esta idea de este lo que la verdad es un bloque que no es muy no es muy reconocido y hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de hacer este lo que vale vale algo que vamos a hacer ya de ya de arranque así iniciando la serie es poner el texto en rápido y escoger un marco bonito este naranja me gusta este naranja está bonito es decir quiero guardar los cambios bien y nos vamos ahora sí muchachos bien entonces obviamente esta serie va a ser la serie oficial la serie titular del canal por qué me quedó el marco verde un momento chicos si este no fue el marco que escogí fue este bien se supone teoría que ya entonces bien como les íbamos contando chicos esta va a ser la serie oficial del canal va a ser la serie de lunes a viernes o lunes a jueves por el tema del junio chicos vale jugar este juego me trae muchos recuerdos más que todo mi primer dual que fue junto a un gran colega como lo es dalejo chicos bien entonces volver a así no volver a platino es algo muy grato para mí la verdad además que es uno de los mejores juegos que hay entre este y el soul silver y el gear gold para mí son uno de los mejores que hay o que hubo para la plataforma de nintendo ds vale entonces esperar que nos vaya bien como les digo muchachos no no quiero cagarla y como digo espero de corazón tener un buen starter porque lo es todo vale básicamente el primer starter el primer pokemon que te va a ser la clave de todo y bien vamos a pasar este un poco rápido la verdad es que no me quiero ligar bien quiero avanzar un poco al menos en el primer episodio tener al starter bien vale aquí llega el profesor serval o profesor pokemon bien y llama a maya bien que en este aquí en esta versión si se llama maya vale la turrita y aquí llega maya chicos y se viene el momento de verdad importante de la serie si no es el más importante uno de los más importantes que es escoger al pokemon que te va a acompañar durante toda la aventura a menos que me funen tenemos 10 vidas vale así que más las 0 son 11 vale vale entonces vamos a ver muchachos cómo nos va vale starter chicos se viene se viene se viene vamos a hacer la miniatura del vídeo de acá pero esperen un momento tengo que tomar mi celular y hacer la mini esperen vale momento que la he cagado pero bueno ahí está la mini de mi del vídeo del primer episodio ya ahora sí muchachos veamos ehhh que pokemon eres tú matchup no puedo starly podría tener al starly y un nidoran nidoran para ser un nidoquen tiene que ser por piedra así que creo que que mi starter va a ser el starly ya muchachos muy bien bueno aparte de hablar de los pokemonos de objeto bla 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 la turrita la verdad es que saben que todo el mundo sabe que no soy muy fan de leer los diálogos del juego además que creo que todo el mundo se lo sabe todo el mundo ha jugado estos juegos ehhh bien dalejo que te va a parecido profesor ser más menjísimo bla 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 la turrita la tele bien aquí creo que se viene el combate contra este tipo dice jejeje jordan ahora ya tiene ya tenemos pokemon sólo podemos hacer una cosa lo sabes verdad te apuntas si dalejo siempre he querido decir esto por fin ha llegado el momento tu reto te ha reto a un combate jordan vale vamos a ver cómo nos va vamos a ver a qué starter escogió dalejo creo que escogí al nidoran no al nidoran efectivamente ahí está hay el starly es mujer chicos qué ataques tengo bueno brecha negra eh bote vale creo que se me desactivaron las animaciones de batalla si chicos no sé por qué ahorita las activaré no se preocupen no pasa uaa tiene golpe esta cosa en serio vale bote obviamente aquí hay inmunidad chicos hasta que tengamos el primer pokemon de ruta obviamente eh a ver bote matalo eh a ver bote matalo vale lo matamos perfecto no nos complicamos tampoco mucho y subimos a nivel 6 si bien nivel 6 ahí está para nuestro pequeño starly que se va a llamar es mujer chicos entonces se va a llamar sky vale no no sky no es que siempre les pongo sky diría yo que se va que le vamos a poner eh alis vale vamos a poner como mi sobrina se va a llamar alis muchachos entonces es que la primera vez que me tocó un starter no masculino sino femenino entonces eso vale vale nos dan las deportivas lo malo de estos juegos bueno todos los juegos de pokemon prácticamente es la introducción el tutorial y y caga la verdad caga fastidia pero es algo que hay que pasar para un juego tan bueno como lo es platino la verdad bien entonces ehm no vale esperen que como les digo no se que paso con las animaciones de batalla ya si listo eh vale 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 nos vamos de acá y ya tenemos las deportivas ahí están no es que este juego es uno de los que para mi tiene uno de los tutoriales más largos que hay en todo el juego muchachos digo en todos los juegos entonces vamos a pasar un poco rápido bien como para no atascarnos en la primera parte lo bueno es que se den memoria hacia donde hay que ir bien vale bla 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 y creo que aquí estaba el líder del de galaxia o plasma o algo así era este tipo mejor dicho vale bien ahí está se va vale escucha el pokemon legendario y dice que no tiene pokebolas entonces bueno puede ser un problema para él para mi no porque como vas a querer capturar un pokemon si no tienes bols amigo bien eh si no estoy mal aquí había que irse derecho hacia acá vale vale legendario en serio no no es legendario pueden salir rotons que un roton está dentro de los tipos que son eh que son admitidos en el en el meeting vale en las capturas perdón vale poder pasado entonces armadura hacia se sube la defensa vale no importa otra vez uff un pez en serio pata giro y poder pasado y se murió ese roton y no nos da nivel 7 vale ok dice vale nos da una poción esto es bueno buenísimo diría yo y aquí está maya que nos dice ah ya estás aquí ven conmigo entonces ven conmigo entonces el profesor te espera vale aquí sale dalejo ah eh quita el medio ah eres tú jordan ese vale y se va como les digo no no quiero joder digo no quiero pasar y perder tiempo leyendo el texto porque me va a demorar más vale vale y aquí se viene el momento del starter chicos vamos a ponerle alice vale como mi sobrinita de ahora en adelante cada starter que sea mujer de mi equipo se va a llamar alice vale entonces ahí está alice se llama mi starly mi bello starly bien muchachos eh por esto vale eh maya no sabes porque si yo no sé que vale maya si estás viendo este vídeo que lo dudo un saludo maya estoy jugando el juego originario de la región de tu loco de tu personaje de tu canal vale bien si aquí nos dan la poke este este fue el primer juego chicos en el cual completé la pokeheads completa vale obviamente cuando no tenía mi canal de youtube cuando jugaba por jugar fue la primera pokeheads que completé bien me gustaría que me dejaran ustedes también en los comentarios muchachos cuál fue su primera pokeheads que completaron vale eh vale aquí se va maya creo que yo también ya me puedo ir verdad si ya me puedo ir también entonces ah pero aquí nos hacen el tutorial de mierda de como de para que sirve cada lugar nos dan la mt27 retroceso pues pues no es más la mt pero tampoco es la gran cosa vale aquí nos explica como les digo el tutorial de que esta la ca de que es el centro pokemon de te curas y que esta la tienda donde capturas donde compras bolsos y objetos de bla 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 turrita vale bien bien ahora tenemos que volver eso si lo recuerdo tenemos que volver para que nuestra madre para despedirnos de nuestra madre o pedirle permiso algo así era y para que la mamá de dalejo nos diera la el paquete que son los mapas vale así que hola mamá volví me curas innecesariamente pero bueno nos da el diario la turra la turra así llega la mamá de diego ahí esta la mamá y nos da un paquete para que se lo entreguemos a el bien ahí esta paquete perfecto vale y ya nos podríamos nosotros ir tambien vale veamos Vale, otro Rotom Creo que si era animación de Rotom, sí La verdad es que un Rotom No estaría mal Sombra, Trampa Tiene el Rotom, se me había olvidado, vale Lo único Malo es que para que sea un buen Pokémon, tiene que ser Lava, Rotom Vale, nos subimos toda la... Vale, me quita un poco Y muerto Perfecto, no nos causa mucho problema Nivel 7 para Alice Nosotros nos vamos, no tenemos que perder Tiempo Snorud, también pueden salir en esta Ruta, ojo Prefiero, honestamente prefiero Al... Al... que al... Al Rotom, vale Porque es mitad eléctrico Y un Pokémon eléctrico siempre viene bien En el equipo, o sea, no tiene que ser necesariamente Un Pokémon puramente Del tipo Si no, puede ser fantasma lucha Fantasma así, ¿si me entienden? Bien Eh... Aquí nos hacen el tutorial de cómo capturar los Pokémon, que todo el mundo también ya lo sabe Esto deberían quitarlo chicos para los futuros juegos De hecho no sé si ya lo quitaron Creo que sí Tajo aéreo y... Vale No lo mata Perfecto Demolición Vale Ya sabemos que puede tener Chinchar En caso de que... No lo podemos capturar como Pokémon de ruta obviamente Pero sí lo podemos capturar A un entrenador Vale Ahí está Con el tutorial clásico de todos los juegos Y nos dan 5 Pokéballs ¿Vale? Así que... Yo no voy a capturar de una vez chicos Voy a ir a comprar balls Y me voy a devolver Hasta abajo Hasta las primeras rutas en las que se puede capturar ¿Vale? Vamos a comprar... Llevamos 5 Vamos a comprar... 10 Vale Y nos dan la honor Que también es buena Y como les digo Vamos a ir a capturar Al inicio, inicio, inicio Que esta es la primera ruta De hecho creo Esperen a mirar si aquí cambia la ruta Vale Aquí no podemos capturar Y aquí sí podemos ¿Vale chicos? Así que... Se viene El momento de la verdad Primer Pokémon De la ruta Que es Ni más Ni menos Que un... Wismur Vale Se puede capturar Ya que está entre mis tipos Este es tipo normal Así que se puede capturar ¿Vale? Eh... ¿Lo mataron poder pasado? Yo creo que no Veamos No, no lo mata ¿Vale? Tiene cabezazos en ese Wismur Me... Es buen ataque Bien Y ahora Momento chicos De la verdad Pokebola Tenemos 16 Entonces yo creo que Vamos bien de balls Uno Y no Ni se mueve más Vale Iba a decir dos Y no Falló el ataque Vale Es que si le hago Cualquier otro ataque Creo que lo mato ya Entonces no Además que me di cuenta Que Alice tiene bote Es un stat a favor Dos Tres Capturado Primer Pokémon del equipo Va a ser un Wismur Chicos Entonces Le vamos a poner Como no hay motes Porque este Lo estoy grabando Antes de subir el trailer Eh... Le vamos a poner Sky ¿Vale? Chicos Ya que no pude ponerle Al starter Sky Eh... H-I-J-K Este starter Se va a llamar Sky Digo Ese Pokémon Se va a llamar Sky ¿Vale? Bien Y aquí estaría El primer Pokémon De la ruta ¿Y cuánto Llevamos De video? 20 minutos Prácticamente Chicos Así que Vamos a guardar La partida Chicos Bien Vale Vamos a ir dejando Por acá el episodio Y así que Pues nada Espero les haya gustado Un montón Este primer episodio Chicos Si fue así Ya saben La temática De siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad Chicos Con un montón Bien O con un comentario Muchachos Que básicamente Puede ser Como ven la serie Si les está gustando Si no les está gustando Quiero mote O ya simple y sencillamente Que parte les gustó Más del video Bien Y ya por último Pero no menos importante La valiosa Poderosa Grandiosa Y querida Maravillosa Suscripción Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad Un montón Bien chicos Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente Háganlo chicos Un fuerte abrazo Para todos Dios los bendiga Un montón Nos vemos en el siguiente episodio Evita problemas Si está haciendo Solo que Asco Poder solar Si hace el sol Reduce los PS Pero potencia El ataque especial Regular Y pues nada chicos Un fuerte abrazo Para todos Dios los bendiga Un montón Nos veremos en el siguiente episodio Ahora si muchachos Sin más que decir Hasta la próxima Adiós